Hola amigos, hoy los invito a mi escondite a la leña, que es donde estoy en Arecibo. ¿Quieres verlo conmigo? Vamos a verlo, aquí nos vamos de paseo. Si sientes la necesidad de alejarte del bullicio, sacar a la familia a pasear a un lugar tranquilo, donde todos puedan pasarla bien, hoy les presento un lugar especial, un lugar con un encanto particular. Localizado entre las hermosas montañas del área de Arecibo, mi escondite a la leña, rodeado de la naturaleza, es tal como dice su nombre, un escondite. Un oasis donde al llegar pierdes la noción del tiempo, acompañado de una sensación de bienestar. Bienestar por un buen ambiente donde pasar una tarde fenomenal, y que acompañado a una buena comida y un servicio como en familia, será una experiencia formidable. ambiente, comida y en buena compañía, el sitio ideal a visitar mi escondite a la leña. Bueno y me encuentro en compañía del chef Roberto Alfaro, aquí en mi escondite a la leña. ¿Cómo está chef? Todo bien, gracias a Dios, bienvenido. Para mí, encantadísimo de estar por acá en Arecibo, conociendo este lugar, ¿no? Interesantísimo, precioso aquí, ¿verdad? Fuera del bullicio, de lo que es el área metropolitana. Cuéntame más sobre este restaurante. Pues aquí nos especializamos en lo que es más comida puertorriqueña, típica. Cocinamos 100% con leña. Aquí les presento los platos, parte de los platos de nosotros. Aquí tenemos la chuleta cancán, con mofongo y arroja pastelado. El arroja pastelado es una de nuestras especialidades. Eso se hace tempranito, ¿no? Y a la leña. A la leña, perfecto. Tienes por acá lo que es la bandeja, ¿no? El extrafamiliar. Tenemos nuestra bandeja extrafamiliar, para de 7 a 10 personas. Yo diría que es una de las más grandes en el área. No, no he visto algo más grande que eso. ¿Qué tiene? Esto conlleva lo que son bolitas de mofongo. Tiene pan con ajo, alita, carne frita, chicharrones de pollo, arroja pastelado, cuajito. Tiene albóndiga, pasteles, papas fritas y un surtido de lo que son pastelillitos, zurullitos. Por lo que me gusta, los pasteles, los pasteles. Tienes también otros platos, ¿verdad? Más de mofongo, pero tienes allá uno bien interesante. Eso es así. Tenemos nuestro sándwich de pernil, no usa pan. Es un sándwich de plátano, acompañado de nuestras batatas fritas. Puedes encontrar entonces por acá otro de los platos típicos, ¿verdad? Como el cuajito y tienes este, el dos por uno. El dos por uno. Tenemos un plato de comer dos personas. Es acompañado de dos arroces para dos personas. Tiene pan con mofongo, tiene camarones, carne frita, tortones de pan y pechuga. ¿Y cuáles son los favoritos de mi escondita? Es uno de los favoritos. La cancana es otro de los favoritos. Y por supuesto, nuestra banda es extra familiar. ¿Y esos platos hay que acompañarlos con los postres? Tenemos nuestros postres, que son 100% home-made. Tenemos nuestro cheesecake, cheesecake de Oreo y nuestros flanes. No, el gran variedad hay que acompañarlo con las bebidas también porque no se quedan atrás. Tenemos nuestros mojitos, nos especializamos en mojitos. Tenemos nuestro trago, que es bien famoso, el leñazo. Tenemos los mojitos frozen y también nos especializamos en los frappes. Bueno, tienes que venirse a refrescar acá. Y para todos aquellos que ya quieren venir a mi escondita, a la leña, ¿dónde deben comunicarse? ¿Cuál es el horario? ¿Dónde estamos ubicados? Pues nos pueden comunicar, se pueden contactar con nosotros a través de Facebook o se pueden comunicarle al 939-642-6469. Pues estamos ubicados a minutos de la carretera número 10, Ato Viejo, Sexto del Cantagallo. Así que todos ustedes ya saben, tienen que venir aquí a mi escondita a conocer acá al chef Roberto. Y mientras yo me quedo junto a Roberto probando estos ricos platos, usted sigue viendo. Nos vamos de paseo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!